La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchas gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entre ellos la Gran Logia Valle de México Está al frente de Creando Conciencia AC y los Sentinelas del Alba Para inspirar a las personas a la elevación de la conciencia a través del estudio de la Cámara Los dejo entonces, ya sin mayor preámbulo, con el maestro Isaac Shapiro Júpiter Muchas gracias Gracias Le dije a mi querido amigo Marcos, pues es que eso es el resumen del estudio de la Kabbalah Ese es el resumen de miles y miles y miles de textos ancestrales Que tratan justamente sobre la naturaleza de nuestra vida Y como estamos conectados todos Entre nosotros mismos y también Con las fuerzas espirituales y finalmente con el gran arquitecto del universo La gran inteligencia superior, el Creador Supremo Esta noche queridos amigos, más que venir aquí a darles mucha información Y desde luego habrá información Mi objetivo es inspirarlos a que saliendo por esta puerta dentro de algún tiempo Sientan ustedes que son capaces de hacer esta unificación Primariamente intrapersonalmente Dentro de ustedes mismos En su comunidad En su ciudad En su país Y finalmente con el mundo entero Nuestra primera Imagen Que ha estado aquí Recibiendo a todos ustedes desde que llegaron Tiene las letras hebreas Que Hablan O nos dicen Del tema fundamental Kabbalah El hebreo es un idioma Que se escribe de derecha a izquierda A diferencia del español Y de la mayoría de los Idiomas occidentales Kabbalah Quiere decir Recibir También quiere decir Aceptar ¿Qué queremos recibir? Queremos recibir El influjo De la fuerza suprema Todos nosotros estamos aquí Y fuimos creados Con el objetivo de recibir Toda la plenitud de la fuerza suprema Que no nos quede duda Pero también La misma palabra en hebreo Y el hebreo es un lenguaje cósmico El hebreo es un Lenguaje cuyas letras Tienen equivalencias numéricas Importantes Que nos llevan a entender secretos profundos Al entender que las numerologías De palabras Que son similares Tienen mucho Tienen mucho Que ver unas con otras Y veremos algo de esto Más adelante Kabbalah Recibir Pero también aceptar El mismo Vocablo Exactamente El mismo vocablo Y hoy de hecho En el hebreo moderno En el hebreo que se habla En el estado de Israel También se usa esta palabra Le cabel Es recibir Pero también Kabbalah Quiere decir recibo O acepto Es interesante Porque La Kabbalah Además de ser esta Disciplina maravillosa Del cultivo del espíritu Y del alma Que nos enseña A estar en contacto Con la fuerza suprema Y a recibir De la fuerza suprema Y como hacerlo También Nos indica Que Lo más importante Es entre otras cosas La aceptación La aceptación De quien soy La aceptación De la realidad Tal como es Porque si nosotros Aceptamos La realidad Tal como es Estamos dando Este mensaje De que Aceptamos Las cosas Tal Como el creador Las propone Y aunque haya Situaciones Desagradables Y algunas Catastróficas Justamente Eso es Lo que toca Como efecto En cada momento Y está de nosotros Aceptarlo No para quedarnos Con los brazos Cruzados Sino para Transformarlo Pero desde La aceptación Y este es El vocablo Kabbalah Y les pido Que tengan Esta definición Muy Presente La conexión Entre los mundos Superiores E inferiores La siguiente No Hay una Antes No Antes Antes Ese es Posterior Esa Muy bien Aquí tenemos Una ilustración De la tradición Kabbalista Y verán ustedes Hay palabras en hebreo Casi todo lo que Está aquí Está en hebreo Pero por favor No se intimiden Aquellos de ustedes Que no conocen Esta lengua No es necesario Que la conozcan Yo voy a llevarlos De la mano Para que entiendan De qué se trata Aquí dice EIN SOF Que quiere decir Infinito La Kabbalah Entre otras Muchas cosas Es una convención También de términos No solo eso Pero muy importante Porque Al decir EIN SOF Entendemos Algo muy preciso EIN SOF Es la naturaleza De la fuerza Superior EIN SOF El infinito Esto es como Los kabbalistas Nombran Al origen A la causa De las causas ¿Cuál es la naturaleza De la IN SOF? ¿Cuál es la naturaleza De la gran causa? De la causa De las causas Es Una entidad Que Tiene como Característica Fundamental El absoluto Brindarse A la creación La cualidad Fundamental Del creador Es La infinita Voluntad De compartir Abundancia Felicidad Totalidad La verdad Es que En el principio De los principios Y esto es algo Un tanto Inexplicable Y los kabbalistas Nos dicen Que no perdamos Mucho tiempo En esto Surge La situación De que Esta entidad Que es perfecta Que es total Que es infinita Que es eterna Que no tiene principio Y no tiene fin ¿Por qué Tuvo que Crear algo más? Y aquí está representado Estos son Los diferentes mundos Vamos a abordar Esto En lo subsecuente Si es Absolutamente Total Y todo está En ella ¿Qué necesidad Tiene De crear Algo fuera De sí? Esta es la primera Gran pregunta Y los kabbalistas Nos dicen Este es un misterio Este es un secreto Y en realidad Quizá No lo podemos entender En este nivel De vida En este nivel De existencia Pero que Lo que sí Podemos entender Es que El creador Creó Y últimamente A su pieza Maestra Que es El Bnei Enosh Como se dice En arameo El hijo del hombre Es decir Todos nosotros Simplemente Con el objeto De infundirnos Su cualidad De causa Y La voluntad De Llenarnos Con toda Su plenitud Con toda Su abundancia Con toda Su perfección El objetivo Por la que Por el que estamos Aquí todos nosotros Mis queridos amigos Es justamente Para darle Placer A nuestro creador Al recibir Todo lo que Él tiene que darnos Este Esquema Que es un esquema Muy antiguo Es la representación De todos Los mundos Cuando hablamos De mundos Hablamos de diversos Niveles De conciencia Y de diversos Niveles De receptividad Entendiendo Que la fuerza Creadora Es El infinito Poder De dar La fuerza Creadora No tiene Ninguna nota Receptiva El creador Como le llamemos El supremo Arquitecto Del universo Dios Hashem Hacemos llamarle Fuera de cualquier Religión No estamos aquí Hablando de religiones Estamos hablando De realidades Metafísicas Y en este sentido Esta fuerza Iniciadora De todo Esta gran Causa Tiene como Característica La voluntad De darlo Todo Sin necesidad De recibir No tiene Ninguna Nota De receptividad En realidad Son Los aspectos De su creación Que se Manifiestan En lo que llamamos Los mundos Que si tienen Diferentes Grados De receptividad Otra de las notas Importantes De este Ser creador Es su perfecta Unicidad Es Uno Y único Y todo Viene de esta Unicidad Y sin embargo La creación Es lo Opuesto A la unidad O a la unicidad Es la absoluta Diversidad Así que el creador Para llenar Estos mundos Que son Absolutamente Diversos Y fragmentados Tiene que adoptar También Una posición De fragmentación No porque su naturaleza Sea de fragmentación Sino porque En su infinito amor Por lo creado En su infinito amor Por nosotros Decide Voluntariamente Adoptar Dejar Por así decir La perfección De la unicidad Y volcarse En todos nosotros En esta Forma De absoluta Fragmentación De infinita Fragmentación Diría yo Pero El secreto Es que Jamás pierde Su unicidad El objetivo El objetivo De todos nosotros Mis amigos Es Que tomemos La oportunidad De hacer De esta Enorme Diversidad Una gran unidad Continuamos Por favor Y así Los mundos Que son Podríamos decir Cinco Están Divididos En tres Grandes Rubros El primero De ellos Y aquí Tienen ustedes Desde luego El árbol De la vida Que seguramente Muchos conocen Y que abordaremos Un poco más Sobre ello Pero tenemos Que en un principio Tenemos la La primera Manifestación Del creador Su infinita Voluntad De dar Abundancia Y de darlo todo Y de dar esta Perfección Que está Contemplada En este triángulo Que a su vez Tiene tres elementos Que en Kabbalah Se llaman Keter Jojma Y Binah O Adam Kadmon Abba Padre E Ima Y que nos hablan De esta condición De supercausas Las causas De las causas Luego tenemos El siguiente nivel En donde existen Seis elementos Que son Las seis Sefirot Intermedias Las seis Sefirot Que en general Se llaman Tiferet O también En arameo Zeirantin Que quiere decir Cara pequeña Y estos son Simplemente códigos En donde Tenemos El elemento De las causas Y finalmente Tenemos El mundo De los efectos Que es El mundo físico En el que estamos Ahora todos nosotros Tenemos El mundo De las causas Las supercausas Y las manifestaciones Que quiere decir Esto de supercausa Por ejemplo Si nosotros Hablamos De que si Dejamos caer Un cuerpo Este cuerpo Desde luego Caerá En dirección Directa Al centro De la tierra Y cual es la causa La fuerza Y gravedad Podríamos decir Que la fuerza Y gravedad Es algo Equivalente A esto Pero No solo eso La verdad Es que el cuerpo Cae Porque hay Otras causas Aparte De la gravedad De hecho La gravedad Es producto A su vez De otras causas En donde tenemos Y estamos aquí Hablando De los mundos físicos No estamos hablando De la metafísica Estamos hablando De los mundos físicos Y esto a manera De explicación Las metacausas Serían todas Las fuerzas Gravitacionales Los movimientos De las galaxias Los movimientos De los sistemas Solares Que a su vez Influyen Sobre Este último Efecto De gravedad Nosotros Cada uno De nosotros Tenemos contenidos Estos mundos Y el objetivo De esta plática Es un poquito Concientizarnos A todos De que esto Está dentro De nosotros De que esto Que es De enorme Poder Luminoso Está dentro De nosotros Adelante Entrando un poco Más a los nombres Místicos Tenemos aquí El tetragramatón Este es el nombre Impronunciable De Dios Que se compone De cuatro Letras La yud La kei O hei La vav Y la hei La yud A su vez Tiene un Pequeño Rasgo Y Si pasamos A la siguiente Imagen Aquí tenemos Ese mismo Nombre Con La escritura Que se usa En la Torah Debemos En estos momentos Decir que La escritura Hebrea El nombre Hebreo No solo Es un conjunto De fonemas Y no solo Es un Lenguaje De comunicación Vernáculo Como es el Español Aquí en México Y el Hebreo Pues En el Estado de Israel El Hebreo Es un Sistema Energético De transmisión De fuerzas Y cuando Nosotros Conocemos El poder De las letras Y las fuerzas De estas letras Somos capaces De recibir Este influjo Así como Otras tradiciones Tienen Sistemas Meditativos Que tienen Que ver Con Mantras O Mandalas O Movimientos En la tradición Kabbalista Es La concentración Y la observación De las letras Hebreas Y la pronunciación De estas letras Hebreas De una forma Indicada Aquí igualmente Tenemos Yud K Vav K Y cada una De estas Letras Corresponde A uno De los mundos La letra Más pequeña Es la que Corresponde Al mundo Más superior Que es El que Llamamos Y adelante Por favor Aquí está Esa Partícula De la Yud La más Pequeña Corresponde Al mundo De Adam Kadmon Es La expresión Más pura Del creador Es su fuerza Impoluta La segunda letra Si ustedes recuerdan Es una Hey Que corresponde Al mundo De la emanación En hebreo Es Atzilut Que es El mundo En donde Hay La pura Reflexión De esta Fuerza Del creador Es como Es como Un espejo El siguiente Es el mundo Llamado De la creación Obriah En donde Ya empieza A ver Un primer Nivel De lo que Llamamos Vasija Algo que Contiene Esta luz Para algunos De ustedes Que saben Un poco Más De Kabbalah Podemos decirles Que este es El nivel Llamado Binah Es la captura De esta luz Que luego A través Del mundo De la formación Yetzirah Que es La Vav Del nombre Esa letra Larga Que acabamos De ver Es Esta posibilidad De transmitir Toda esta fuerza Que está acumulada En esta primera Vasija A la última De las vasijas Llamada El mundo De la Acción O hacia Que somos Nosotros Así que El nombre De Dios Los niveles De nuestra alma Las letras Del tetragramatón La proyección El desdoblamiento De el ser creador En nuestros mundos Está todo Contenido En cada uno De nosotros Adelante Por favor Aquí tenemos Otra representación Quizá más conocida Para ustedes De cómo Se da Esta transmisión De la luz Desde los Puntos Más Sublimes Que es El Einsof La naturaleza Misma Del creador Esta fuerza Indescriptiblemente Amorosa Y perfecta Que también Le llamamos Keter La corona Y de Keter Esta luz Se transmite Al siguiente nivel Porque el objetivo Del creador Recuerden Es Darlo Todo A un ser Que es Por definición Distinto A su naturaleza A su naturaleza Y este ser Me voy a adelantar Es lo que Amamos Malhut El reino Este reino De la fisicalidad Que somos Todos Ustedes Yo Todos los seres Humanos Formamos Malhut Nuestra tierra Los ríos Los mares Los animales Las plantas Todo lo que es El mundo físico Es Malhut Nosotros siendo La representación Más elevada De este mundo De Malhut Aquí en Malhut Lo que hay Es La total Capacidad De receptividad Así como decimos Que Keter Es absoluto Dar Tenemos Que Malhut Es el absoluto Recibir Y en esta ley De afinidades En donde no pueden Coexistir Fuerzas De energía Y Conciencia Que no Son Similares Que no son afines Se tiene que dar Este Este Degradamiento Sin querer ser Peyorativo De tal forma Que la luz Inicial De Lein Sof Tiene que pasar Por esta especie De transformadores Espirituales Hasta llegar A nosotros La fuerza De Jojma Que es como un espejo La fuerza De Binah En donde Por primera vez Se retiene Esta fuerza Para ser Expandida A estas Seis Sefirot Que forman Tifere En forma genérica Pero que están compuestas De Gesed Misericordia Geburah Rigor Tifere Belleza Netzach Que es Victoria O eternidad Hod Que es gloria Y Yesod Que es fundamento Forman un sistema Que es una especie De conducto espiritual Para finalmente Transmitir Toda esa fuerza A Malhut De acuerdo A los cabalistas Esta es la dinámica En como El supremo Arquitecto Del universo El supremo Dador Nos infunde A cada uno De nosotros Con su Fuerza De vida Y su plenitud Adelante Aquí simplemente Entendemos que El tetragramatón A su vez Está representado Por cada uno De estos mundos De tal forma Que esta realidad Que fue creada Tiene Por lo menos Nueve niveles Espirituales Que están Conectados Que están Perfeccionados Y un nivel El de Asia Que es El mundo De la acción Que se nos Deja a nosotros Para ser Perfeccionado No es que El creador No tenga La capacidad De perfeccionarlo Todo Desde luego Que lo tiene Pero en su Infinita misericordia En su infinito Amor Por nosotros Lo creado Nos distingue Con esa capacidad De ser Causa Causa Co-creadora Para que Para que este mundo De la acción En este mundo En el que estamos Lo podamos Rescatar Corregir Y elevar Para que Este En conexión Con los otros mundos Adelante Aquí este diagrama Justamente Nos habla De como Estas Estos Atributos Estas Emanaciones Del creador Están Ubicadas En cada uno De nosotros Y están Asociadas Con las Partes Del cuerpo Cuando En la Torá Se nos Dice Que el Creador Nos hizo A su Forma Y semejanza No quiere decir Que el Creador Tiene nariz Boca Oídos Que anda Como nosotros Es Muchisísimo Más Pero que quiero Decir Que en Nuestra Gloriosa Conformación Como seres Humanos Y lo subrayo Gloriosa Conformación Como seres Humanos Tenemos Esa chispa Representativa De esta Fuerza Inicial Y que Está Representada En todas Nuestras Partes De tal Forma Que Keter Por ejemplo Representa La cabeza Los pensamientos Donde todo Se inicia Hojma A veces Se asocia Con el Hemisferio Derecho Que es el Hemisferio Creativo El Hemisferio De La posibilidad De Trascendencia Pero que También Se Asocia Con la Vista Binah Que se Asocia Con el Hemisferio Izquierdo Y que es El Hemisferio De La Acción El Hemisferio Cognitivo El Hemisferio Que Tiene Que ver Con Nuestro Dominio De la Realidad Física Pero que También Se asocia Con el Oído Y luego Tenemos Gesed Que quiere Decir Misericordia Y que está Asociado Con Nuestro Brazo Y mano Derecha Porque Gesed Misericordia Es el Aspecto De Dar Es el Aspecto De Proporcionar Oportunidades Gebura Es El brazo Y la mano Izquierda Que es el Rigor En este Mundo Físico No solo Podemos ser Dadores No solo Podemos Dar Ilimitadamente Tiene Tiene que Haber Límites Tenemos Que Considerar Cuál Es la Capacidad De Receptividad De Cada Uno De Nosotros Y Tenemos Que Poner Límites Por Ello Quien Crea Un Hijo Dándole Todo Sin Límites Sabemos Cuáles Son Las Consecuencias ¿No Es Cierto? Tiene Que Haber Límites Y Estos Límites No Necesariamente Son Malos A Menos Que Los Utilicemos Aspecto De Estructura Y Luego Tenemos El Aspecto De Tiferet Que En Hebreo Quiere Belleza Que Está Representado Por La Parte Del Tronco En Donde Están Los Órganos Vitales Y Que Tiene Que Ver Con La Capacidad De Sintetizar El Aspecto Del Dar Y Del Recibir Tiene Que Ver Con Lo Que Llamamos Vivir Desde La Centralidad Que Quiere Decir Hacer Acopio De Todas Las Fuerzas Que Están En Los Extremos Y Traerlas A La Centralidad No Permitir Que Los Extremos Sean Lo Que Domine La Existencia Sino Sea La Fuerza Que Tienen Esos Extremos Pero Dominadas Domadas En Un Aspecto De Justo Medio De Centralidad Que Se Llamamos Tiferet Y No Es Casualidad Que Tiferet Quiere Belleza Belleza Es Armonía Algo Que Incorpora Tanto El Aspecto Del Dar Como El Recibir Y Luego Tenemos Netzach Que Está Representado Por La Pierna Derecha Hod La Pierna Izquierda Netzach Quiere Decir Victoria Y Hod Quiere Decir Gloria Y Son Un Par De Atributos Que Van Juntos Y En Este Sentido Netzach Y Hod Que están relacionados Con las Piernas Tienen que ver Con la Capacidad De Persistir De Ser Consistentes En Nuestro Trabajo Y En Nuestro Esfuerzo Sobre Todo En La Parte Espiritual Es Fácil Renunciar Cuando Las Cosas Son Difíciles Cuando Son Fáciles Todo Mundo Puede Pero Cuando Hay Que Enfrentarse A Retos Tenemos Que Permanecer Tenemos Que Continuar Y esta Es La Idad De Netzach Y Hod Y Esod Que está Relacionado Con la Columna Vertebral Y los Órganos Sexuales Tienen Tiene Que ver Con la Capacidad De Transmitir En Forma Consistente Lo Que Somos Lo Que Pensamos Lo Que Hablamos Tenemos Que Llevarlo A cabo Consistentemente Con Y Finalmente Malhut Que Representa La Parte Baja Del Cuerpo Hasta Las Plantas De Los Pies Y Que Tiene Que Ver Con Nuestra Capacidad De Manifestar De Traer Afruición De Nada Sirve Conectarnos Con Grandes Conceptos Si No Hacemos Nada Con Ellos Adelante Este es un recuadro que está como evidentemente lo ven ustedes todo en hebreo y de un lado dice orot que son las luces y que tienen que ver con las partes del alma de cada uno de nosotros y las otras son las sefirot y esta es la relación. Entre estas manifestaciones de Dios que son las sefirot con nuestra alma de acuerdo a la cabalá mis amigos tenemos cinco niveles de alma que corresponden a su vez a los cinco mundos y por ello volvemos a insistir si hay un universo allá afuera pero ese mismo universo está dentro de cada uno de nosotros en este microcosmos poderoso que es cada uno de nosotros. Y entonces esta palabra que dice Nefesh es la parte más baja del alma y está encarnada junto con Ruach y Neshama en el cuerpo en cada uno de nosotros pero son niveles diferentes. Nefesh es el ánima es la parte más animalística es aquello que tiene que ver con nuestros instintos con la supervivencia con la vida física. ¿Dónde está en el cuerpo? Ruach es la parte del espíritu y queríamos decir que Nefesh tiene que ver con Malhut con el mundo físico está justamente entrecruzado. Nefesh es esta parte como hemos dicho muy básica de cada uno de nosotros que poco nos distingue de los animales. Porque quien actúa desde Nefesh es quien sobrevive en la parte muy instintiva, en la parte de reacción a los estímulos de este mundo físico. El siguiente nivel es Ruach que es el espíritu y que ya tiene que ver con aspectos cognitivos y emotivos de más nivel y está relacionado con el mundo de Tiferet, con el mundo de la formación. Neshama es la parte más elevada del alma en cuanto a lo que está encarnado en nosotros y es lo que podríamos llamar el alma. Ánima, espíritu, alma y esta alma es lo más elevado y tiene que ver con esta disposición de servir a los demás con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra actitud y con toda nuestra emotividad. En general, hay gentes que no pasan de Nefesh y hay gentes que tienen la virtud de llegar a Ruach y solo algunos llegan al nivel de Neshama. Más adelante y fuera de nosotros hay dos partes de nuestra alma que están en los mundos espirituales. El aspecto de Hayah que está en el mundo de la emanación y el aspecto de Yehidah que está en el mundo de Keter, el mundo más superior. Hayah quiere decir vida y Yehidah quiere decir unidad. Es esta parte nuestra que está apegada y unida a la fuerza suprema. Estas dos partes que nunca nos acompañan directamente cuando estamos encarnados en un cuerpo físico, sin embargo son la antena con la cual nosotros atraemos toda esta fuerza de la luz del Creador. Nuestra alma, mis amigos, es una embajadora del Creador. Porque es a través de esta alma que nosotros recibimos todo el influjo del Ser Supremo. Adelante. De nuevo aquí tenemos el tetragramatón y aquí las cosas se empiezan a poner más interesantes, creo yo. Tenemos las primeras tres letras que como dijimos el rasgo primario de la Yud es el representante del más alto nivel del Creador. Fíjense ustedes qué paradigma y qué más bien contradicción en donde lo más pequeño es lo más grande. Lo que menos densidad física tiene representa la mayor grandeza del Creador. Y entonces tenemos que este rasgo representa a Keter, a la parte de la condición primaria del Creador. Su fuerza absolutamente amorosa y dadora. Y luego tenemos la Yud que representa a Jojma, que representa este espejo que transmite esta luz. Y luego tenemos la primera Hei del nombre, que representa a Abinay, que es la primera vasija. Y luego tenemos la Vav, que es este conducto, literalmente hasta tiene la forma de un conducto. Esta letra hebrea que es la Vav, que a veces suena como V, como la V, la biodental que tenemos nosotros. O como una U también. Y luego tenemos un espacio y tenemos la siguiente vasija, así como esta, que es nuestro mundo físico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los mundos superiores, mis amigos, están unidos. Están perfectamente unidos. Siguen esta característica de unicidad del Creador. Y sin embargo, no como castigo, sino como oportunidad para que lo que finalmente debiera representar al Creador en el mundo de la acción, que somos nosotros, solucione este aspecto del espacio. Está de nosotros hacer que esta Hei vuelva. a conjuntarse con el resto de las letras. Está de nosotros que este mundo de la acción vuelva a conjuntarse y a pegarse con el resto de los mundos espirituales. ¿Qué es este espacio, mis amigos? ¿Es un espacio físico? En el mundo espiritual no hay tal cosa como fisicalidad. Este espacio tiene que ver con todo aquello que es anatemático a la condición del Creador. En pocas palabras, el ego. El ego que, en lugar de recibir con objeto de dar, para padecernos al Creador, recibe para sí mismo. En todas sus formas, en el abuso más grande que encontramos, en el robo, en la duda, en el infligir dolor al otro, en el juzgarlo innecesariamente con dureza, el vivirse como víctimas, el echarle la culpa a todos los demás, el no estar en la conciencia de que dentro de nosotros está esta chispa del Creador y que somos poderosos y que podemos hacer el trabajo. Todo este espacio está allí para ser reparado. Adelante. Todos nosotros venimos aquí, mis amigos, y de acuerdo a la Kabbalah, no es la primera vez que estamos aquí, sino que tenemos muchas oportunidades justamente para lograr esto, la conjunción de todos los mundos a través de la conjunción del santo nombre y nombrable del Creador. Lo que nos toca a nosotros es justamente acercar este aspecto de la EI inferior, que es la vasija, al resto de los mundos. Y vamos a hablar más de esto. Adelante. Aquí vemos esta ilustración en donde un ser humano tiene la representatividad de todos estos mundos unificados. La yud, la hei, la bab y la hei. Todos nosotros somos responsables de hacer esta unificación. Y esta unificación empieza con nosotros mismos. Porque se acuerdan que tenemos cinco partes del alma. Cuando esta ley está desunida al resto, nuestras partes del alma están desvinculadas. Nuestra alma es la fuerza de voluntad que es originaria en el Creador. Y la fuerza de voluntad del Creador es de darlo todo. Conforme esta fuerza de voluntad va pasando por todos los mundos y llega a nosotros, esta fuerza de voluntad empieza a adquirir un nuevo formato que se llama deseo. Porque originalmente lo que queríamos, en el principio, en los principios, deseábamos la luz. Y el Creador nos creó para desear su luz y recibirla. Porque no podemos recibir nada del Creador si no lo deseamos. Pero estamos aquí para aprender a desear. Porque hay dos maneras esenciales de desear. Desear imitando al Creador, se llama esto el deseo de recibir con objeto de impartir. O lo que es opuesto al Creador, que es el deseo de recibir para sí mismo. Es el deseo de recibir para sí mismo lo que nos separa. Lo que hace que haya fragmentación. Lo que hace que haya espacios. ¿Y cuál es la representación del deseo de recibir para sí mismo? Todas estas emociones egóticas. Como las acabo de nombrar. La envidia. Los celos. El sentirse superior a los demás. O el sentirse inferior a los demás. La depresión. El sentirse víctima. Los miedos. Todo ello está en esta parte del deseo de recibir para sí mismo. Y ese es el riesgo. Ese fue el riesgo del pacto divino al crearnos. Que este deseo podía adquirir esas características. Luego entonces, si no hubiese la posibilidad de esas características negativas, no hubiese libre albedrío. Y sin libre albedrío, mis amigos, tampoco somos causa. Así que es un riesgo innecesario. Un riesgo que nos ha llevado a milenios de odios y destrozos entre nosotros mismos. Es la historia de la humanidad. ¿Podría ser diferente? Creemos que sí. Creemos que sí. Cuando nosotros entendemos que somos fuerza de deseo y que venimos a corregir, hacer lo que se llama un tikún, una corrección de ese deseo. Y para ello se requiere de un trabajo. Un trabajo donde tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas creativas y creadoras. ¿Cuál es la naturaleza del creador? Pero también tenemos que ver hacia adentro. ¿En dónde todavía el deseo de recibir para mí mismo está operando? Y no me permite ser este factor de unificación. Ni con mis niveles de alma, ni con los otros, ni con el mundo, ni con Dios. Y para ello operamos de acuerdo a la sefirot. Fíjense ustedes, la primera de la sefirot es Keter. Y Keter, ¿cómo equivale a la dimensión humana? Nos dicen los cabalistas, Keter es el aspecto de la humildad. Y es la primera y la más grande. Sin la humildad, mis amigos, nosotros no podemos auto-observarnos y entender qué parte del deseo de recibir para sí mismos está ahí. Y esto implica adoptar una postura sanamente crítica para entender en dónde fallamos. Escuchar a los demás. Porque si nos dicen varias veces, oye, pues tú eres un poco egoísta. Y nosotros decimos, no, 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 los egoístas son ustedes. Pero si 60 personas continuamente nos dicen eso, todos somos mensajes unos del otro. Quiere decir que a lo mejor hay razón para ello. Aquí, de nuevo, tenemos este esquema en hebreo, en donde se nos dice que esta es la letra de Keter, este es Jokmah, Binaz, Irán, Pinimán, los cinco mundos. Y como de estos cinco mundos, recibimos la luz superior y esta luz va bajando y se va atenuando de tal manera que la podemos manejar. Porque de otra forma sería así como querer echar a andar la laptop conectándola directamente a la subestación eléctrica. Pues volaría, ¿verdad? Esa es la condición. El creador es tan infinitamente perfecto que el acercarnos directamente a él nos haría evaporarnos. Y por ello es que esta luz se va transformando de tal manera que llega en forma amorosa a todos nosotros. Este esquema nos habla de cómo esta luz va pasando de un nivel a otro, en donde alternativamente es un nivel de luz y el siguiente nivel es una vasija que lo contiene. Pero esta vasija, a su vez, es luz con respecto al siguiente nivel que es otra vasija. Y esa, a su vez, es luz con respecto a la sefirá inferior. De tal manera que todos somos, en cierta forma, dadores y receptores. Esta luz, entonces, va llegando desde los más altos niveles, desde todos los mundos superiores hasta el mundo de Malhut. ¿Y qué pasa en Malhut? Nos dicen los cabalistas. La intencionalidad de Dios fue la creación de la mayor receptividad posible, de algo que es diferente a la esencia de Dios, que es dador. La receptividad máxima. Y esto somos nosotros. Esto es Malhut. Y eso de por sí no es malo. A menos que esta receptividad la utilicemos de forma impura. ¿Qué quiere decir impura? Nada más para nosotros mismos. Usando el poder, usando los recursos que tenemos, nada más para nosotros mismos, olvidándonos de nuestra naturaleza divina que debe ser dadora. Aquí en Malhut ocurre algo muy interesante, nos dicen los cabalistas. Ocurre una transformación donde esta luz que llega aquí, con objeto de que pueda permanecer en este mundo, tiene que experimentar lo que se llama el retorno. Y este retorno, mis amigos, es todo lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con nuestra transformación de ser, nada más deseo de recibir para nosotros mismos, en deseo de impartir. Este retorno, que se llama así la luz retornante, es tan poderosa, que nos dicen los cabalistas, afecta a los mundos superiores. Aún cuando estos mundos ya están hechos y perfectos, esta luz retornante que tiene que ver con el servicio que nosotros damos, con la capacidad de dar a los demás nuestro tiempo, nuestra sabiduría, nuestros recursos, nuestro conocimiento, eso hace que los mundos superiores se alteren, de tal manera que existe también lo que llamamos un perfeccionamiento en los mundos superiores, que a su vez hace que haya una mejor receptividad de la fuerza suprema. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros no sólo estamos pensando en nosotros mismos, cuando nosotros ponemos a disposición de los demás nuestras mejores capacidades, donde al otro lo consideramos tan importante como a mí mismo, cuando yo puedo ver en el otro que es parte de mí y actúo en consecuencia, y entonces el dolor del otro me afecta y trato de responder a este dolor. Y al así hacerlo, emano una luz que perfecciona los mundos, empezando por este. Y esos mundos que son perfeccionados a su vez son vehículo para para traernos cada vez más y más luz y así el círculo se perfecciona, el círculo se hace un círculo virtuoso. Venimos aquí, amigos, a responder a nuestra naturaleza divina. Nos olvidamos que no sólo somos de carne y hueso, este es el vehículo por el cual circulamos en este mundo de la acción, porque tenemos que ser afines a este mundo denso y físico y por eso estamos encarnados en un cuerpo denso. Este cuerpo que a su vez nos da la oportunidad o de ser máximamente egoístas o de a través de este fenómeno llamado la luz del retorno, aquello que recibimos ponerlo a disposición de los demás. Y cuando nosotros ponemos a disposición de los demás lo que recibimos, unificamos todos los mundos. y cuando unificamos todos los mundos recibimos una suprema y absoluta abundancia. Nosotros somos los primeros. No se trata de no recibir, al contrario, se trata de recibirlo todo. Paradójicamente, ¿cómo recibimos todo? Cuando estamos también dispuestos a compartirlo todo. Claro, tenemos que estar educados para ello porque el compartir todo es como el niño que en su fiesta reparte todo el pastel y se queda sin el pastel. Pero en el mundo, en el mundo de la verdad, este pastel es infinito. Y cuanto más compartimos, y cuanto más estamos en la condición de la unidad con los demás, sobre todo de aquellos que piensan diferente de nosotros. Porque no se trata de convivir nada más con los que le vamos a México o le vamos a tal o cual partido o tenemos afinidad por tal o cual organización. Se trata de darle cabida a todos. no volvernos como aquellos que no somos, pero darle cabida a todos porque el Creador le da cabida a todo. El Creador le da cabida a todo y nosotros queremos imitar al Creador. Y en estas diferencias se da esta totalidad y esta perfección. Y nos cuesta trabajo, mis amigos, aceptar a los demás porque son diferentes a nosotros cuando es una enorme oportunidad para crear abundancia. Adelante. Esta es una meditación, quiere decir, es un instrumento meditativo que justamente tiene las cuatro letras unificadas con luz blanca. les voy a pedir por un momento que hagamos una pequeña meditación si me lo permiten, una práctica de meditación cabalista. Les pido que de preferencia descrucen manos y pies, pongan ustedes sus manos sobre sus rodillas, de preferencia con las palmas hacia arriba en posición receptiva y por favor inhalen con la respiración abdominal, es decir, profunda, inhalen y exhalen al inhalar, por favor, traigan mucha luz, mucha paz y al exhalar saquen todo aquello que les altera, todo el estrés, todo aquello que no quieren que esté en su vida. de nuevo inhalamos luz y nos purificamos y exhalamos y sacamos todo lo que no queremos que esté en nuestra vida y por favor así unas dos o tres veces más. Por favor miren con mucha intensidad la imagen al frente es la fuerza del tetragramatón del Yudkei Vavkei del Shema Meforash del nombre innombrable unificado. Ahora les voy a pedir que cierren sus ojos y lleven esta imagen al centro de la frente y ahora esa imagen agrandenla agrandenla y que esa imagen los cobije totalmente. Les voy a pedir que sientan ustedes el fulgor de esa luz de la que están hechas estas letras. ahora mediten en aquello que es su más grande deseo y pueden ser varios y mediten con intensidad para atraer esa bendición a sus vidas. Y ahora esa misma bendición compartanla primero con sus seres queridos los más cercanos sus esposas esposos hijos padres hermanos socios ahora extiendanlo y compartanlo con su comunidad con sus grupos de trabajo ahora compartanlo con toda la ciudad de México con todo el país con todo el continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego y ahora visualicen a toda la Tierra nuestra casa cósmica llena de esta fuerza de deseo de esta bendición que ustedes han pedido para sí mismos visualicen como esta fuerza de la luz ahora entra en su corazón yud kei vav kei de luz y ahora agradezcan desde el fondo de su corazón todo lo que tengan que agradecer por estar aquí por lo que van a recibir del Creador por lo que han recibido en el pasado todas esas bendiciones al conteo regresivo de 5 a 1 cuando lleguemos a 1 les voy a pedir que lentamente abran sus ojos y dirijan su vista de nuevo a la imagen al frente y desde luego si pueden hacerlo respiren con mucha profundidad inhalando y exhalando 5 4 3 2 1 lentamente abrimos los ojos y de nuevo concentramos toda nuestra energía y la unificamos en esta imagen de luz del tetragramato la siguiente aquí aparece una frase que es la más importante en la liturgia espiritual judaica en hebreo dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad que quiere decir escucha oh Israel el Señor Hashem es nuestro Dios el Señor es uno esta es una meditación mis amigos que utilizamos justamente para infundirnos con esta capacidad de unificación unificación con nosotros mismos cuantas veces tenemos una intención y nuestro pensamiento es distinto y lo que decimos es distinto y las acciones son distintas y estamos totalmente desunidos con nosotros mismos y lo que queremos y lo que hacemos es diferente y entonces nos volvemos seres de fragmentación esta fuerza de Shema Israel nos indica que todos podemos llegar a esta situación de unicidad en donde todos los mundos que están dentro de nosotros como lo hemos demostrado pueden llegar a este aspecto del uno vean aquí hay dos letras grandes esta es la AIN y esta es la DALED juntas la AIN y la DALED nos dan la palabra ED que quiere decir testigo que quiere decir que esto no es algo que va a suceder allá lejos esto quiere decir que esta unicidad nosotros seremos testigos de ella y que más vale que lo hagamos por nuestro propio pie porque el creador tiene el plan de la unicidad total y cuando nosotros no llevamos a cabo estos aspectos de unicidad la unicidad es forzada en cada uno de nosotros a través de dolor y sufrimiento no porque el creador lo quiera imponer sino porque es el único recurso que le dejamos así que AIN y DALED ED es este aspecto de testigo nosotros seremos testigos de esta unidad al revés la letra DALED y AIN forman otra palabra que es DA que quiere decir SABER sin el conocimiento no podemos hacer esta conexión tenemos que tener el conocimiento de quienes somos que es nuestra alma cual es nuestro objetivo tenemos que tener la humildad de revisarnos y entender donde tenemos que hacer ese ticún esa corrección sin ello no podemos avanzar mucho muchas gracias aquí tenemos el alfabeto hebreo de la alef a la taf y con los valores numéricos esto simplemente para entender por ejemplo que la yud del nombre la hei 10 más 5 más la bab 6 más otra hei 5 suman 26 es el número en la numerología del nombre de tetragramatón es 26 y 26 entre 2 es 13 y 13 si podemos pasar a la siguiente a la siguiente imagen por favor este es un sistema meditativo 13 es también la suma de alef 1 hei 5 bet 2 y hei 5 13 la mitad del valor de tetragramatón que es esta palabra ahava amor quiere decir que amor tiene un valor de 13 y la mitad del tetragramatón quiere decir que 13 más 13 es los mundos superiores que aman y se conectan con los mundos inferiores y los mundos inferiores que aman y se conectan con los mundos superiores y eso es ahava ahava amor no solo es la parte pasional que conocemos en las telenovelas que es parte de ello y es importante ser pasional en esta vida en esos términos ahava es cuando reconocemos que el otro es igual que yo que el otro también tiene los sentimientos y las necesidades y las afecciones y los problemas que yo tengo ahava es estar con unidad con el otro eso es amor y unidad quiere decir solidaridad unidad quiere decir no voltear la cabeza cuando el otro está sufriendo quitarnos la arrogancia y volver a la unidad y saben que hay otra palabra que tiene numerología 13 adelante la palabra Ejad del Shema Israel Ejad es uno Alef que es la primera letra de esta palabra es uno Jet es ocho y Jav es y Jet y Dalet perdón Dalet este es Dalet es cuatro cuatro más ocho doce más uno trece quiere decir que amor y uno es lo mismo amor mis amigos es sentirse uno con lo que amamos que podemos responder que podemos estar allí que no somos que no estamos ausentes del otro cuando nosotros tenemos esta conciencia nosotros atraemos la fuerza de la unidad y la grandeza y la gloria de toda esa fuerza de los mundos superiores porque nosotros empezamos a ser parte de esa dinámica al también regresar esa energía en forma de una sonrisa en forma de dinero cuando lo podemos hacer para ayudar a los demás en forma de conocimientos en forma de trabajo y así es como alteramos mundos pero no es esto lo que hacemos todos los días nos levantamos vamos a trabajar yo les pido que no cambien mucho lo que hacen simplemente métanle esa conciencia a donde vayan todo lo que hagan en su vida familiar en su trabajo que tenga este sentido porque no es lo mismo trabajar para ganar dinero que trabajar además de ganar dinero para también traer luz a los demás y todos en lo que hacemos podemos estar metidos nada más en nuestro pequeño mundo egótico o podemos con esa misma conciencia y con lo mismo que hacemos tener al otro en nuestra agenda y así crear este aspecto de la unificación en nosotros está la posibilidad de hacer esta unificación de todos los mundos no haya afuera dentro de nosotros y con esto termino la parte expositiva en nosotros unificación Gracias por ver el video.